Mamitas queridas soranenses, la que habla en esta oportunidad es la profesora Isabel Malki, tutora del cuarto grado de primaria de los colegios Sorana, en calidad de responsable de la sección de sus hijos, mis alumnos. Hoy me dirijo a ustedes, mamitas queridas, para realzar la labor tan encomiable que realizan en la formación y crianza de sus hijos. Que son quienes nos enseñan a enfrentar día a día sus inquietudes y dificultades. La responsabilidad de formar niños es muy importante. He allí que nosotros somos quienes, sin ninguna preparación especial, afrontamos esa labor sin pedir nada a cambio. Ese cariño inmenso que sentimos por nuestros hijos es incalculable. Y hoy, que celebramos un año más el Día de la Madre, quiero agradecerle a Dios, en representación de todas nosotras, las mamis, por habernos dado la oportunidad de engendrar, cuidar, guiar, enseñar y amar a cada uno de nuestros hijos. Deseo de corazón que este domingo, 9 de mayo, realcemos la labor de cada una de ellas. Mamis amigas, mamis hermanas, mamis primas, mamis tías, mamis abuelas, que son en realidad quienes llevan la dura labor del hogar. ¡Feliz día, mamita querida! Y con este preámbulo, iniciaremos un número especial preparado por cada uno de sus hijos en esta fecha tan trascendental. Veamos, por favor. Mi mamá es súper porque cocina muy rico. Es hermosa y trabajadora. ¡Feliz día, mamita! Mi mamá es súper porque es mi confidente y es mi mejor amiga. ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque me quiere mucho, me hace mis comidas favoritas. ¡Feliz día, mamá! ¡Y quiero mucho! Mi mamá es súper porque es el responsable con sus labores. Estoy orgulloso de ella. ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque siempre puedo contar con ella. Me da buenos consejos y ella siempre quiere lo mejor para mí. Por eso este día te digo ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque me ayuda en mis tareas, me ama con todo su corazón y me prepara mi comida favorita. Gracias, Dios, por darme la mejor mamá del mundo. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque prepara la comida que a mí me gusta. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque me dio la vida. Mi mamá está a mí en los momentos más difíciles. Mi mamá me esfuerza todo para que siga adelante. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque me ayudan mis tareas y siempre está mirando. Y la quiero mucho. ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque es grande y bella de todo el mundo. Ella es trabajadora, emprendedora. Ella me ayuda a hacer mis tareas, me da mis alimentos y, sobre todo, me quiere mucho. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día a todas las mamás del mundo! Mi mamá es súper porque es trabajadora, me escucha y me quiere. ¡Feliz día a todas las madres, especialmente a mi mamá! Mi mamá es súper porque ella siempre me cuida, me protege, juega conmigo siempre y me quiere mucho y me apoya. Por eso, en este día tan especial para ella, quiero desearle un feliz día de la madre. ¡Te amo, mamá! Madre, madre, tú eres la dulzura. Tus manos son la ternura que nos brindan protección. Es la sonrisa, tu esencia, que marca la diferencia al entregarnos amor. Gracias. Tan especial, quiero decirte todo lo que siento por ti, mamá. Tú eres maravillosa, trabajadora, eres única. Eres responsable, eres amable y eres cariñosa. Gracias por todo lo que haces por mí. Gracias por todo lo que haces por mí para que yo salga adelante. ¡Feliz día, mamá! Mi mamá es súper porque cocina rico, es hermosa y trabajadora. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Gracias.